Yo sé que no merezco estar tan tirado cantinero No me iré más, trágueme ese trago Tengo estados coleccionados bajo de la almohada Sentimiento irónico que me lleva hacia la nada Estoy encarcelado en días pasados Quiero salirme de este post urgente, estar elevado Soy humano, malo, bueno, miti, miti Según el día, mal tiempo, buena cara Mi abuela decía Y sé que cuando pase el tiempo ya no me veas Quizá lo creas, quizá me busques y veas Que todo lo que tenía para darte yo era Sincero amor eterno y ahora ya era Y caigo en cuenta de que Solo soy tu amante No puedo más darte Que para mí es tarde Y caigo en cuenta de que Solo soy tu amante No puedes más darme Para mí es tarde Para mí es tarde Para mí ya lo sé Sé que no me lo merezco Sé que no me lo merezco Sé que no me lo merezco Sé que no merezco estar tan mal Sé que no me lo merezco Sé que no me lo merezco Sé que no me lo merezco Sé que no merezco estar tan mal Yo soy un enfermero porque curo mis heridas En cada laberinto yo encuentro la salida Harpillas a mi corazón, quieren estrucarlo No creo que puedan, no creo que puedan más dañarlo No soy un millonario, ni tengo cuenta bancaria Pero soy el clown, que por verte bien todo daría Póneme a prueba, tengo más flow del que conoces Mis técnicas sin túnicas que te provocan goces El tiempo pasa, quedamos sin el tren a casa Algo me atrasa, me mira y dice que te pasa No puedes esperar, toda la vida la vida es una Puedes entrar al juego, mirarte a la tribuna Mientras no estés conmigo, mi consuelo es que te venga Tu corazón sabe de mis planes Bromas que quieran, separarnos algunos patanes Ojos que no ven, corazón que no siente Te la aspiras llevándote mi inspiración Apego con todo el sentimiento en la canción Sin más que decir, busco la superación Sabiendo lo doloroso que es la separación Sé que no me lo merezco 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 Sé que no me cuesta tan mal Y caigo en cuenta de que Solo soy tu amante No puedo más darte Para mí es tarde Y caigo en cuenta de que Solo soy tu amante No puedes más darme Para mí es tarde Para mí es tarde Para mí ya lo sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video